¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sin Filtro y Sin Pausa. Amigos, ustedes han sido fan, pero así fan, fan, fan de hueso colorado de alguien, pero no me refiero a la familia. Yo soy fan de mis hijos, de verdad, muy, muy fan de mis hijos. Pero yo me refiero a alguna modelo, alguna cantante, alguna actriz, a eso, ¿vale? ¿Son fan? ¿Han sido fan de hueso colorado? Yo sí. Y ni se van a imaginar de quién, amigos. De ese pillín, que por cierto, que en paz descanse. No quise tocar ese tema cuando desafortunadamente tuvo que partir a otra dimensión porque no quería que me estuvieran criticando de, ay Adri, por qué estás tocando ese tema, ¿eh? ¿No? Y aparte porque quería mostrarles esto, que más adelante les voy a decir de qué se trata, amigos, pero acomodando unas cosas, pues que me lo encuentro y dije, ok, es el momento de hablar de quien yo era mega fan. Desde que estaba pequeña, no recuerdo exactamente cuántos años, amigos, creo que ni tan pequeña, ¿eh? Creo que como unos 10, 11 años más o menos conocí a ese pillín. No en persona, sino en la televisión. Él tenía un programa, primero lo vi, creo que siempre en domingo, y después en un programa que tenía especial, hagan de cuenta, como el espacio de Tatiana. Bueno, este era el espacio de ese pillín, pero no recuerdo exactamente cómo se llamaba su programa, pero yo estaba siempre súper atenta. Y había una canción que me llegaba. Yo afortunadamente aún cuento con mi mami, mi papá hace poco tuvo que partir también, pero no sé por qué esa canción, y ahorita no recuerdo el título de la misma, pero decía que, mami, mami, dime por qué niños como yo no tienen con quién jugar y no tienen una mamá. Muy triste la letra, amigos, yo no sé por qué era una canción para niños, pero sí estaba muy, muy triste. Por ahí búsquenla en YouTube, porque no quiero que YouTube me castigue por tocar ciertos temas. Pero el caso es que con esa canción yo lloraba a mares. Fueron pasando los años, pues obviamente ya estaba más grande, tenía que ser como unos 14 o 15 años, y seguía el programa de ese pillín, no me lo perdía, y me sentaba con mi hermano enemigo, la flaquita, de repente a verlo, me decía, ¿cómo te puede gustar tanto ese pillín? Créanme que yo estaba enamorada de él, de verdad, estaba perdidamente enamorada. Aparte de ese pillín, que era un payasito muy conocido, muy tierno, con un tipo de maquillaje muy especial, no como el de todos los payasos. Era, no sé si sea la palabra correcta, dibujante o caricaturista. De verdad, hace unos dibujos preciosos, unas caricaturas preciosas, pero aparte, cantaba. Entonces, les digo que esa canción tan triste. Bueno, pues tanto era fan de ese pillín, que hasta me compré el disco. Pasaron los años y nació mi hijo Javi, y entonces yo toda la vida le ponía, usé de chiquito, siempre el disco de ese pillín. Ya saben, esos discos grandotes, que en mi época se llamaban long play, y ahora les llaman acetatos. Bueno, de esos discos, era el grandote, y yo se lo ponía a Javi. Yo nada más tenía un disco, amigos, y no cuantos discos llegó a grabarse pillín. Y les repito, también tenía un programa en la televisión, y hacía concursos y demás. Él me parece que era de Monterrey, sí, era regio, y era muy lindo, era como, no sé, como muy tierno. La gente lo quería muchísimo. Y de repente, se pasó de un canal de televisión a otro, y así, y también fueron pasando los años, y pues yo, obviamente, oh por Dios, empecé a envejecer. Y no por eso, dejé de seguir siendo fan de ese pillín. Ya no enamorada, amigos, pero sí mega fan. Bueno, les quiero compartir. Hace, ¿qué será? Javi tiene 38 años, mi hijo, y tendría Javi unos 4 años, 5 años como máximo, cuando fuimos a desayunar a un restaurante que a mí me gusta mucho, el Café del Lago, o el Café del Parque, algo así, ya tiene muchísimos años que no voy. Y bueno, estaba desayunando ahí con mi hermana, mi cuñado Santiago, mi hermana Olga, mi cuñado Santiago, Daniela, la hija de Olga, Javier, mi esposo, Javi, mi hijo, y yo. Estábamos desayunando en ese restaurante, que se desayuna exquisito, amigos, y de repente, mi cuñado me dice, ¿ya viste quién acaba de entrar? Entonces, yo volteo, y pues veo a un señor súper alto, flaco, 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 como espagueti, y la neta, nada agraciado, amigos, ¿vale? Y le dije, pues sí, señor, flaco, que entró con, o sea, delgadito, pues, que entró con otra persona, ¿por? Dice, ese pillín. Y le dije, ¿cómo crees? Dice, sí. Y en eso que voltó y me quedé siguiendo fijamente, y dije, sí, ese pillín, pero sin maquillaje, por eso no lo reconocí, amigos. La verdad es que me gustaba más con maquillaje. Y de repente se sentó como, hagan de cuenta que nosotros estábamos en esta mesa, y él se sentó con esa persona, con ese acompañante, como dos mesas más atrás, pero del lado izquierdo. Yo dije, ¿qué hago? ¿Me paro? ¿Le pido su firma? ¿El autógrafo? ¿O me quedo con las ganas? ¿Qué hago? Y estaba con esa duda, y dije, ya sé. Y le digo entonces a Javi, de acá niños ya saben que le digo, nene, oye, nene, ¿puedes ir a la mesa de aquel lado? Y le dices al señor, él es un payasito, pero no está maquillado como payaso ahorita porque no está trabajando, está haciendo su vida normal, ¿podrías ir a pedirle un autógrafo? Y se me queda en mente, dice, pero es que no lo conozco. Le digo, no importa, parece pillín. O sea, es un payaso muy famoso, y que yo soy fan de él, y desde que estaba chiquita me encantaba, pero a mí me da como pena, porque ya no estoy tan chiquita para andar pidiendo firmas, hazme el favor de ir, ¿vale? Y me dice, bueno, mami, y ahí va con cepillín, ¿no? Esta hojita no es una libreta mía, no era de una libreta mía ni un papel mío. Esta hojita, pues obviamente no se va a alcanzar a ver, amigos, pero era, pues una que traía cepillín, no sé en dónde, a ver, ahorita Andy me va a hacer, si me vas a hacer un acercamiento, también para que vean la foto de cepillín, cómo ponía, amigos, y hacía un payasito que está del otro lado con lápiz, pues mi hijo Javi quiso hacer como la réplica del dibujito, gracias Andy. Entonces le dije, bueno, pues ve con cepillín y dile que si te regala un autógrafo. Y ahí va Javi y en eso se le planta cepillín y le dice, muy educado, mis hijos son muy educados, hola, buenos días, cepillín. Yo recuerdo que en el camino iba Javi, cepillín, 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 como para que no se le olvidara. Le dice, hola, cepillín, buenos días, ¿me puede hacer tu autógrafo, por favor? Lo pidió para él, yo lo quería para mí, pero bueno. Y entonces cepillín saca de una como mochilita, una libretita, y le dice, sí, pero primero dime, ¿te gusta la canción de Adiós Superman, bye, 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 bye? ¿Ya saben cuál? Adiós Superman, bye, 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 bye. Esa, no quiero cantar más porque no quiero que YouTube se enoje conmigo, pero bueno. Y Javi le dice, sí, sí la conozco. Y le dice, y yo la canto, le pregunto, yo la canto, y Javi le dice, sí, pero Javi como extrañaba, porque dice, pues, es que no, esa canción, pues, no sé, ¿no? Y entonces le dice, cepillín, ¿ya te caché en la mentira? Porque esa yo no la canto, esa la canta mi amigo Chabelo, quiere decir que no eres mi fan. Y le dice a Javi, es que la verdad yo no te conozco, yo no sé quién eres, al fin niño, los niños siempre dicen la verdad, amigos, le dice, yo no sé quién eres, pero es que la firma la quiero para mi mamá. Y entonces volteo, yo estaba escuchando, y volteo, y cepillín se me queda viendo, y le dice, pues, como tu mamá no se paró, entonces el autógrafo no es para ella, te lo voy a dar a ti. ¿Cómo te llamas? Y le dice a Javi, me llamo Javi Chico, pero no le puso Javi Chico, nada más dice, para Javier, con cariño, de cepillín, y bueno, pues, el payasito este que él fue el que le hizo, y Javi quiso replicarlo aquí. Y yo no me había dado cuenta que Javi en la parte de atrás, bien tierno, no tenía cuatro años, amigos, digo cinco, ha de haber tenido cuatro, y dice, ja, 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 cepillín, cuando me diste tu autógrafo, me puse feliz. O sea, el ja, 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 pues, porque no era, pues, él no lo reconocía. ¿Por qué sabía Javi de la canción, amigos? Ahí no mintió, porque veía el familiar con Chabelo, y Chabelo pues sí canta esa canción, por eso cuando le dijo que sí, se ve esa canción, pues Javi obviamente le dijo que sí, pero la verdad es que me dio mucha emoción conocerlo, nunca me imaginé encontrármelo por ahí, y la verdad es que me sentía como una niña cuando entra a una juguetería, o una youtuber que hace videos de maquillaje, y cuando ve un montón de paletas de sombras y demás, pues igualito así me sentía, amigos. No podía creer que conociera en persona a alguien que admiré durante tantos, tantos años, que lo sigo admirando, sigo siendo su fan, lo sigo amando con todo mi corazón, pero ya no enamorada, sino un amor diferente, y que bueno, ahora ya está en el cielo, descansando en paz, pero sí les quería platicar esa anécdota. Amigos, ¿qué les parece si abajito en comentarios me hacen saber de quién han sido fan, si han tenido la oportunidad de conocerlos en persona, si han logrado tener algún autógrafo, o si por el contrario conocieron en persona a ese fan que tanto querían, y que se portó de una forma grosera. También, ¿qué les parece si nos comparten eso? Les repito, aquí bajito en comentarios, ¿están de acuerdo? Y bueno amigos, pues ha sido todo el video por hoy, la verdad es que sí les quise comentar esto, para quienes son de mi rodada, pues sí conocen, conocieron perfectamente a Cepillín, y a los que son más jovencitos, ¿qué les parece si aquí en YouTube le pican por ahí, y nada más ponen Cepillín, o el payasito de la tele, y les va a aparecer para que sepan un poquito más de él, ¿vale? Y bueno amigos, si les ha gustado el video, pues ya saben lo que tienen que hacer, simplemente, pues me regalan un like, y si les gusta el contenido de mi canal, se suscriben y le pican a la campanita, para que YouTube les esté notificando cada vez que suba un videín. A mis nuevos suscriptores, infinitas gracias por estar aquí, y ser parte de mi familia YouTube, y espero que no te vayas, y a mis suscriptores fieles amigos, de verdad, siempre, siempre van a vivir aquí Merito, se los prometo. Les mando millones de besitos tronados llenos de amor en el cielo, y aquí en la tierra, y hasta la próxima. Bye.